¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues yo estoy súper emocionado porque me acabo de encontrar estas bellezas. Por fin, la Haye lo puso. Vamos a revisar, es la primera vez que recojo huevos, así que van a perdonar mi ignorancia. Lo estoy haciendo con mucho cuidado. Ya que, se nos fue la luz. Ya que yo soy principiante en esto de la reproducción. Pero, bueno, acá hay más, los apalmo muy bien. Vamos a ver cuantos huevitos, perdonen si desenfoco pero con una mano estoy rascando y con la otra estoy grabando. Se ven muy bien, aparentemente. No he visto cuantos son. No he visto absolutamente nada. Voy a intentar alumbrar. Ahí se ven. Nada más que no tengo donde poner, estoy grabando con la cámara y alumbrando con el celular. Ni pedo. Ahorita el celular hasta me vale. Lo entierro. A ver amigos. Aquí está el primero. Uy. Miren que preciosidad. La verdad estoy súper nervioso, perdonen, me tiembla más la mano de lo normal. Voy a acomodarlo aquí. Los huevos se ven súper bien. Voy a tomar este. Por ahí vi un tercero. Que hermosos están. Que hermosos están. Y... Vamos a ver, por acá vi otro. Necesito desenterrar. Hay dos más. Hay dos más. Hay tres más, creo. Cuatro. No manchen. Perdónenme, perdónenme. Es que estoy encontrando más. Necesito un camarógrafo. Acá hay uno. Y acá hay otro. Aquí está otro. Llevamos tres. Uh. Aquí está. El cuarto. Ahí está un quinto. Ahí está un quinto. Cuento. Ah... Quinto huevo. Ah... Sexto. Ah... Debe de haber más... Acá hay otro. ay wey hay mas hay muchisimos mas séptimo no manchen octavo noveno en serio se los juro que no esperaba tantos décimo dios mio no 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 perdonenme estoy muy emocionado llevamos once doce doce huevos la verdad voy a cortar el video hasta aqui porque necesito buscar con las dos manos muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron apoyando nos estuvieron dando ánimos este de verdad de verdad muchísimas gracias a todos y creanme esto es trabajo de bastantes años aprendiendo regandola parece que todos los huevos se ven muy bien estoy vuelto loco muchas gracias en serio gracias a todos los seguidores de la pagina charly rock y gracias en serio gracias a todos los lenguaje Gracias.